Según las últimas cifras del INEC, a junio de 2023, la pobreza en el área rural llegó a un 46.4% y la pobreza extrema alcanzó el 22.6%. Se considera una persona pobre, según el INEC, a quien gane mensualmente menos de 89 dólares y quien esté en pobreza extrema, quien gane menos de 50 dólares. Uno de los objetivos de los gobiernos de turno es reducir la brecha de la pobreza, sacar de esa situación a la mayor cantidad de personas posible. Hoy ese encargo lo tiene Zayda Rovira, la nueva ministra de Inclusión Económica y Social. Ella es abogada y máster en Derechos Humanos y Sistemas de Protección. Ha ejercido la cátedra también y fue coordinadora de la Defensoría del Pueblo, además de ocupar el cargo de Vice Defensora por un año en el 2020. Lenny. Fernando, Andrea, buenos días. Vamos de inmediato a revisar cuál será entonces la hoja de ruta desde esta cartera de Estado y cómo lo va a hacer la ministra si el gobierno está pues corto de recursos. Ministra, buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenny. Un cordial saludo para toda la ciudadanía. ¿Y cuáles son entonces esos objetivos primeros, quizás los únicos que tiene la cartera de Estado que usted encabeza? Bueno, cuando dice objetivos primeros y quizás los únicos, lo entiendo perfectamente. En un tiempo tan corto como un año y medio, realmente no nos podemos trazar metas enormes que no van a ser cumplidas y que no se las puede medir sobre todo. Pero no es solamente un asunto de tiempo. No, no solamente es un asunto de tiempo. Sino también de plata. También de recursos económicos y de otros factores que le veremos más adelante. Pero como meta principal, el MIES se ha planteado fortalecer los servicios, principalmente los servicios que damos a los sectores más vulnerables. Niñez, adultos mayores, personas con discapacidad, enfermedades catastróficas y extrema pobreza. Eso a través de los programas que tenemos, repito, no vamos a inventar nada en este momento, es fortalecer, pero principalmente saldar las deudas que tenemos, las deudas sociales y las deudas económicas. Cuando dice fortalecer, ¿a qué se refiere exactamente? ¿A que este servicio se lo brindarán a más personas? ¿A que el servicio será de mejor calidad? ¿A que el servicio cumplirá con otro tipo de estándares? No sé. Sí, a los tres aspectos. Pero claro, volvemos al mismo tema. ¿Cómo van a fortalecer? ¿Cómo van a mejorar? ¿Cómo van a exigir mejores estándares si no hay presupuesto? Entonces, claro, cuando hablamos de la cobertura del servicio en los CDI, por ejemplo, en los Centros de Desarrollo Integral, que es la principal preocupación del Ministerio y del Presidente de la República, además se tratan de los niños. Vamos a ampliar la cobertura a 17 mil niños más. Esto implica la conformación, la creación de 400 centros más. ¿Cómo? Si no hay dinero. ¿Cómo? Y cómo mejorar la calidad de la atención. ¿Y cómo? Primero con los cooperantes. Aquí sí, en estas dos semanas que tenemos, me he reunido con todos los cooperantes, con ACNUR, con OIM, con el BIT. Y hemos llegado ya a acuerdos para poder implementar estos centros y tenerlos adecuadamente. Pero además... ¿Ellos qué dan? ¿Ellos dan plata? ¿Ellos dan asesoría? ¿Ellos se encargan de levantar la infraestructura? ¿Infraestructura, insumos, asesoramiento, capacitación? Es decir, nos pueden ayudar muchísimo para poder brindar este servicio. ¿Y cuánto tiempo toma esto, ministra? Se lo pregunto porque, vamos, la ciudadanía quiere medir la gestión de los funcionarios públicos. Entonces, no sé, usted prevé que estos nuevos centros de acogida estén para el mes de junio del próximo año. Es un ejemplo. ¿En qué momento vamos a ver, no sé, 100, 50, 20 de estos 400 nuevos centros? Vamos a empezar desde el mes de enero. Bueno, probablemente tengamos ya uno o dos en diciembre, pero nuestra meta es desde el mes de enero. ¿Y por qué me va a decir tan rápido, de pronto ya estaban listos y los van a inaugurar? No, no se trata de eso. Simplemente, nosotros nos hemos movido, estamos en territorio. Ayer tuve reuniones con la Gopare y con la AME. Y con ellos también tenemos procesos ya en marcha. Se trata de buscar el lugar, luego el acondicionamiento con los cooperantes. Y finalmente, aquí vienen convenios que estamos preparando y que los vamos a formalizar en próximas semanas con las universidades para mejorar la calidad del servicio. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos educadoras, que por cierto, tenemos problemas por pagos de educadoras. Y es correcto que estén las educadoras, pero queremos a través de las universidades que las personas, los estudiantes que están en los últimos niveles, en séptimo y octavo, a punto de ser profesionales, parvularias, nutricionistas, psicólogas, realicen sus prácticas pre-profesionales y las horas de vinculación con la colectividad, con la comunidad en estos centros de desarrollo integral. Con eso le brindamos calidad de atención a los niños y niñas. Dos cosas. Su ministerio es el ejecutor de las políticas de atención a quienes menos tienen. ¿Cómo ser efectivo y mantener programas o crear nuevos en medio de una crisis económica de la que no se atisban soluciones? Pero sobre todo, ministro, usted habla de deudas y dice, hay atrasos, le debo a las maestras, le debo a los centros de desarrollo, en fin, le debo a un montón de gente. ¿Y por qué se les debe si su cartera de Estado es una de las que más presupuesto tiene en el país? Bueno, primero, Lenin, que debemos estar claros, que es una de las que más presupuesto tiene por la atención que da. Primero, el bono o los bonos y segundo, los servicios que presta el Mies. Ahora, ¿por qué se les debe? Porque estamos hablando de seis, siete, ocho meses de atraso. Bueno, y eso tendríamos que entrar a verificar o a preguntar qué pasó en la administración anterior. Porque nosotros tenemos dos semanas. Realmente, esta deuda la heredo, no la tengo yo. Y lo que queremos en este momento no es confrontación de ninguna manera. Lo que queremos en este momento es saldar esa deuda lo más pronto posible y fortalecer... ¿Y qué le ha dicho el Ministerio de Economía? Bueno, tenemos articulación entre todos los ministros, no solamente con el de Economía. Claro que en este momento el ministro de Economía es el más asediado por todo el gabinete. Y por supuesto que, por orientación del presidente de la República, los servicios sociales, los que van directamente a la ciudadanía más empobrecida, a los ciudadanos más vulnerables, son los que deben atenderse de forma prioritaria. Es decir, antes que pagar deuda externa, antes que pagar otro tipo de atrasos, le van a entregar la plata al Ministerio de Inclusión Económica y Social para que sal de sus deudas y los servicios que se brindan a niños, a personas adultas mayores, continúen y no se paralicen. Bueno, yo no le podría decir que antes o después la prelación definitivamente está en la cartera de finanzas. Yo no podría hablar por el ministro de Finanzas, eso le corresponde a cada ministerio. Yo le digo por lo mío. En mi caso yo estoy articulando de manera muy estrecha con el ministerio para que se subsanen estas deudas y podamos continuar los servicios. Ministra, ¿van a continuar desarrollando acciones de lucha contra la desnutrición infantil? Por supuesto. Y en esto vamos a tener una coordinación con la secretaría que es adquirida a la presidencia. De hecho, ya estamos convocados para la próxima semana para iniciar este proceso de articulación. Casi un millón y medio de beneficiarios de distintos bonos tiene el Ecuador. Para ello se destinan 1.400 millones de dólares, al menos eso es lo que se destinó en el 2022. El universo de beneficiarios, ¿se va a ajustar, lo van a ampliar? ¿Qué va a pasar allí? ¿Se van a incrementar los bonos quizás o a reducirlos? No sé. Bueno, tenemos programado, tenemos en nuestra hoja de ruta la implementación de este bono adicional para las mujeres embarazadas. Pero eso tendríamos que ir desarrollando en relación también a la situación de pobreza y extrema pobreza. Este bono va a ir dirigido exclusivamente a un bono adicional a las mujeres gestantes en extrema pobreza. En cuanto a la ampliación del universo... ¿Cuántos bonos son esos los que van a entregar? Bueno, en total entregamos 8 bonos. Oye, perdón, 4 bonos y 4... No, 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 no. Pero a las mujeres embarazadas en extrema pobreza, eso es un universo de cuánto? Y requiere de una erogación de cuánto? De 24 millones de dólares. De 24 millones de dólares. Porque además este bono no es permanente. Se va a entregar en una ocasión, es un monto, dividido en dos partes o en tres partes, eso todavía lo estamos analizando. ¿Y qué es la diferencia del bono que entregaba Guillermo Lazo también a las mujeres embarazadas y que es un bono de acompañamiento que está íntimamente relacionado con el programa de lucha contra la desnutrición infantil? ¿Cuáles son las diferencias con el bono que ya se entrega? Bueno, recordemos que el señor presidente en campaña anunció este bono y lo dijo clarísimo. Es un bono adicional para que la madre gestante pueda complementar su calidad de alimentación, su servicio de salud. Sí, pero un presidente puede haber dicho cualquier cosa. Lo cierto es que un bono a las madres gestantes en situación de extrema pobreza ya se entrega el día de hoy. Entonces, ¿quiénes más van a recibirlo? Sí, Lenin, pero este bono, por eso es adicional, porque consideramos, y se consideró desde el plan de campaña... Que el monto era insuficiente que se entregaba. Por supuesto. Ok, estamos hablando de un monto adicional que se va a entregar a estas mujeres. Recordemos que somos mujeres en extrema pobreza. Me queda muy claro. Claro. Ahora, la intención de los gobiernos debe ser generar precisamente acciones que saquen a la mayor cantidad de personas de esa línea de pobreza y de extrema pobreza y que por ende dejen de requerir las ayudas sociales. ¿Cómo se podrá medir, ministra, el éxito de su gestión? Usted dice, hace un momento, voy a estar corta de tiempo, voy a estar corta de plata. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos, los medibles que usted se ha propuesto? Qué sé yo, reducir en tal porcentaje el número de beneficiarios de estos bonos, pero no porque se los voy a quitar de manera indiscriminada, sino porque han logrado salir de esa difícil situación que obliga al Estado a entregarles una ayuda. Bueno, Lenin, para responder esto tenemos que hacer un análisis muy cortísimo. Primero, ¿cuál es el objetivo del bono? El bono tendrá por objetivo, pregunto yo, acaso sacar de la pobreza a las personas cuando se le requiere un quintil de pobreza para recibirlo y si esa persona compra una lavadora, sale y ya no recibe el bono. El bono no hace que nadie deje de ser pobre per se, se necesitan de otro tipo de acciones. Bueno, por supuesto, el Estado ideal implica que ningún ciudadano tenga que recibir un bono, sino que todos los ciudadanos y las ciudadanas tengamos las mismas oportunidades de desarrollo, de eso se trata. Y claro, en un año y medio es un tiempo corto para decir ya, no vamos a necesitar bonos porque todos tenemos la misma oportunidad. Eso le preguntaba, ¿qué es porcentaje? Sí, lo que vamos a hacer, no, el bono no lo vamos a quitar, eso sería falso, no lo vamos a quitar. La ciudadanía puede estar tranquila, va a seguir recibiendo su bono. Lo que sí vamos a hacer es implementar o alimentar la otra ruta del MIES, que es la inclusión económica. A través del Instituto de Economía Popular y Solidaria, a través de la Escuela de Empleabilidad que tiene el MIES, vamos a certificar a 46 mil jóvenes en empleos diversos, varios, de tal forma que tengan una oportunidad de incluirse también en el sector productivo. Ministra, hoy van a presentar ustedes la campaña Derechos con Dignidad, en unas pocas horas, ¿en qué consiste? Bueno, esta campaña se viene realizando, es una campaña emblemática del MIES, ¿qué consiste? Le voy a decir en qué consistía, porque tenemos ahora una variación. Consistía en eliminar la mendicidad en las calles en época de Navidad. Creemos que desde el Ministerio que eso es parche, que es coyuntural. No podemos decir, vamos a salir a eliminar la mendicidad solamente en Navidad. Claro, el problema de la niñez en situación de calle está todo el año. Eso es ocultar la mendicidad, que es otra cosa. Entonces, esta campaña arranca ahora, arranca ahora porque ya estaba programada, pero durará durante todo este tiempo, este año y medio, y tiene por objetivo buscar los mecanismos para que estas personas que están en situación de calle o en situación de mendicidad tengan las opciones para estar en un lugar protegido, en casas de acogimiento, específicamente los niños y niñas. Ahora, las cifras oficiales dicen que el trabajo infantil está en 7.4%, ¿a cuánto aspiran ustedes reducirlo en el tiempo que tendrán de gobierno? Bueno, realmente esta es una tarea muy complicada y es una tarea que tiene que ver con articulación interinstitucional. Aquí tenemos que trabajar de la mano también con el Ministerio de Trabajo. Lo que nosotros hacemos es promover que los niños y niñas no trabajen, que se queden en casa y que sean los padres los que tengan estos mecanismos de inclusión laboral. ¿A usted como Ministra de Inclusión Económica y Social le preocupa que los militares en servicio pasivo no reciban sus pensiones, que las personas de la tercera edad no hayan recibido la devolución del IVA, por ejemplo? Estamos hablando de personas, y usted lo sabe, Ministra, en muchos casos vulnerables, que con ese dinero cubren sus necesidades, compran sus medicinas y resulta que el Estado les dice no tengo plata, pero eso no les soluciona sus problemas, ¿no? Sí, por supuesto que nos preocupa. Y no solamente a Inclusión Económica y Social, le preocupa a todo el gabinete, le preocupa al Presidente de la República. Pero en cuanto a las competencias del Mies, debemos de estar claros, que el Mies, cuando desembolsa las pensiones, se trata de retribuciones no contributivas, es decir, a personas que no fueron afiliadas, muchas personas que nunca pudieron tener la oportunidad de trabajar, esas son no contributivas. Cuando hablamos de los militares, estamos hablando de otro tipo de pensión que es contributiva. Ellos trabajaron, tuvieron su pensión, están jubilados. Aportaron toda su vida a un Estado que ahora no les entrega las pensiones. Este es un problema que, si bien me preocupa, no es de mi cartera de Estado. Lo que sí hacemos, como le digo, es articular entre las diferentes carteras. Se lo preguntaba por sus antecedentes, Ministra, como defensora de derechos humanos, como muy activa, integrante de la Defensoría del Pueblo. Entonces, asumía que usted lee estos hechos con una sensibilidad especial. La sensibilidad me duele muchísimo, Lenin, como le duele al presidente Daniel Doboa, que es un hombre sumamente sensible. Claro que me duele. Y por eso articulamos en el misterio. El gabinete es muy unido. Y articulamos, y cuando vemos estas cosas, nos decimos, Ministra, Ministro, ¿qué podemos hacer? ¿En qué le podemos colaborar para tratar de resolver este problema? Si estuviera en mis manos, en mi cartera de Estado, le podría asegurar que tuviera alguna propuesta. Si la tiene la Ministra, pero bueno, le tocará a ella exponerla. Pero sí, por supuesto que articulamos. Ahora, Ministra, ustedes le plantean al Presidente, al Ministro de Economía, seguramente, los distintos problemas que tienen. Y les dicen, mira, tengo atrasos, tengo deudas, me falta dinero para ejecutar, se me van a suspender servicios, no le puedo pagar a los pensionistas. En fin, tengo problemas por todos lados, incendios por todos lados. ¿Y qué les dice el Ministro? Les dice, espérense un ratito, miren cómo hacen, prioricen. ¿Cuándo se pone en orden esta situación? Bueno, tenemos dos semanas. Y en estas dos semanas hemos tenido una intensa actividad, tanto en matriz como en territorios. Porque, en efecto, no solamente le decimos al Ministro, tenemos estos problemas, también hacemos nuestras propuestas. Lo primero que ha hecho el Presidente de la República es sentar al gabinete y decirle, vamos a trabajar de esta forma. Ustedes tienen sus propósitos, sus objetivos, sus metas, y deben tener mecanismos de medición. Y estamos siendo evaluadas permanentemente. Tenemos dos semanas y hemos tenido ya un sinfín de reuniones, tanto con Semplades, con el Ministro de Finanzas, y el Presidente está evaluando permanentemente. Entonces, eso nos permite no solamente asfixiar al Ministro, porque yo le compré al Ministro. Bueno, no, si yo fuera la Ministra de Finanzas, hubiera bloqueado a todo el gabinete. Porque estamos permanentemente diciendo, le tenemos estos problemas, pero también tenemos estas alternativas. Y eso nos permite trabajar, le repito, de forma coordinada. Por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso del Mies. Yo sé que a pesar de tener el presupuesto prorrogado, no vamos a tener, objetivamente no vamos a tener. Y mi prioridad es pagar las deudas de los servicios para la niñez, que es lo más importante para mí en este momento. Pero claro, tengo un propósito, tengo metas para el próximo año. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Entonces, desde el Mies estamos tocando todas las puertas. La cooperación internacional. Ya tenemos proyectos, ya tenemos acuerdos, que eso va a aliviar la carga económica para el Estado. Tenemos convenios, incluso, o vamos a presentar convenios, vamos a suscribir convenios, incluso con organizaciones nacionales, con autoridades, con gobiernos autónomos descentralizados, con las universidades. Eso, Lenin, le puedo asegurar que nos va a permitir un respiro, bajar la carga presupuestaria. Alternativas ante la crisis, en palabras de Zayda Rodira, Ministra de Inclusión Económica y Social. Gracias, Ministra, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Lenin.